Muy buenas amigos youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de super maria 3d world continuamos estamos en teoría en el último mundo de este juego el mundo castillo mundo 7 por así decirlo así que vamos a enfrentarnos a esta primera fase, tenemos 119 estrellas creo 119 120 y bueno pues a ver hasta donde llegamos, he dejado muchas, mira 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 como cojo las flores, mira mira como me van a quitar, epa no, ojo muy listo aquel eh va se ha anulado, toma toma excelente vamos ¡Suscríbete! La estrella ya la ha cogido, vale. Voy a decir la estrella dónde está. ¡Uy! ¡Qué mola gente, tío! Esto me da al... ¡No había! ¡Gracias! Falta en el medio, pero bueno. Ya sé yo, no hemos conseguido el sello. Últimamente los sellos se me están escapando. Vale, son cuatro, cinco, seis, siete. Supongo la del medio ahí no se la pasa, se la... Vale. Vamos a firmar la de la piraña. ¿Quién ha apagado la luz? ¡Vamos! Uff... ¡Está malojo! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ve para la banderita! ¡Ve hacia atrás! ¡Vale! ¡Ve! 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 ¡Madre mía, cuántas flores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Pensé que me engañaban Hay algo ahí arriba ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Catío! ¡Eso es! ¡Paparapam! ¡Listo! ¡Paparapam! ¡Spikspinny! Esto es el alto acto, ¿no? Vamos a por otra. Bifurcaciones al rojo vivo. ¡Nuevo! 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 en la ruta o... no sé dónde estoy saliendo me ha rascado una estrella y puede estar contento puedo estar satisfecho a ver un sellito gratis gracias resaltad porque tenemos mal el chiquito tenemos una flor para coger pero prefiero tener otro poder si Bowser quiere jugar con fuego vamos a jugar con fuego a toda mecha tras las flechas vamos 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 ¡Suscríbete! ¡No, tío! He fallado el salto largo Es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que... Bueno... ¡Este tío viene detrás mío! ¡Hostia! ¡Una puñetera! Bueno, esta ya la tenemos ¡Vamos! 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 A mí no largo, me da igual A mí no largo, me da igual ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Bien, banderín! Queda una estrellita solo En el completo... ¡Ojo! ¡Eh, Mario! ¿Qué hay algo? ¿Solo hay esto? Parece mentira, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vete, emune! ¡Sorbes! ¡Wow! O la pasada... ¡Vamos! Vamos a ver... No, 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 no! ¡Jú, jú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Enfrentamiento ¡Hombre! Doble enfrentamiento Hay unas escaleras, ¿eh? Por ahí, ¿verdad? La rouleta ¡Ah! Está hecho así Vamos a por este Los rocadorrodrones están de vuelta ¡Hombre! ¡Habien los otros amigos! ¡Hombre! 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 Las bolas son las que me van a crecer Es que no se ve nada Y para arriba Que ahí no veo No, si no me ha dejado ninguno, tío ¿Por qué te golpeo? Ah, tío ¡Ay, tiempo! ¡Uuuh! No hay una bola desas, caliente Se me la da Última esperanza Se pagaban tiempo ahí cogiendo las monedas Le he dado una que era tonto Vamos No fuera de combate Vamos a por este El príncipe bronco Ataca de nuevo ¡Uuuh! ¡Ay! Me ha dado otro golpe Lo tenían hecho grande, ¿no? Por eso Va No me ha quemado porque la quería Pero antes de él escupiendo Las llamas azules de esa Y no me matabas porque no quería La mente ya tres pases para Al final La falsa submarina de los Tivo martillos ¡Uf! 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 Ya ve que no sé qué entramos Vale No puedo bajar, vale Digo, si puedo bajar Algo tiene que haber escondido ahí ¡Uuuh! ¡Uy! Los calamares ¡UCH! ¡UH! ¡UY! 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Vale, hay una allá arriba, hasta aquí. ¡Oh! ¡Una estrella! ¡Esperamos! ¡Ahí viene! ¡No llevo, tío! ¡Vamos muy rápido! ¡No llevo, tío! ¡No llevo, tío! ¡No llevo, tío! ¡No llevo, tío! ¡Profesta es falada! ¡No llevo, tío! ¡Vamos! ¿Qué dices? es imposible, no tenemos nada como para... ¡Uy! Me metí sin querer ¡Joder, tío! Hay puntería que tengo, de verdad ¡Mos! ¡Mos! Ahí están un montón de poderes Que a veces no te dan nada ¿Veis? Aquí Llorando ¡No! ¡Ahora no! ¡No, tío! ¿Pero por qué están tocando la mar aquí? ¡No! ¡Bacilones! ¡Muchas! ¡Gracias! 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 ¡Wai! ¡Oh! ¡Hostia! Pensa que moría ¡Una Kamex! ¡Hasta la llave! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pámonos! ¡Suscríbete! ¡Nuele a 2! ¡No! ¡Noooo! Por razón había cristal, ya me parecía a mí A ver Si el enemigo Está ahí Vale Están diciendo, no cojas esta a la última ¡Hostia! ¡Que da igual! No se tenía que activar hasta que tengas todo Si, ¡Dale! No se tenía nada Si, ¡Feliz! 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 ¡Explosión! ¡Feliz! 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 ¡Clar todo bien! ¡Feliz! ¡Feliz! La bandera le pueden dar bastante a la altura de la bandera. Esto va bien para relajar. Esto va bien para relajar, la verdad. ¿Dónde te tiras? 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 No lo he visto. A ver si me la como. me quedan tres todavía voy yo bien para nada y 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 muñetera secuencia tío del salto y 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 porque me estás costando tanto y 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 necesito un descanso cada vez lo veo más claro ya sabes que no voy a volver hay una estrella ahí al final pero no voy a volver y 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